Por causar estragos dentro del matutino hoy, la hermana de Magda Rodríguez recibe fuertes consecuencias y una triste noticia que nos esperaba. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Debido a la partida física de Magda Rodríguez, la persona que quedó a cargo de tomar la batuta fue nada más y nada menos su hermana. Los directivos de Televisa no estaban muy confiados pero al final asumieron que quizás Andrea Rodríguez ya conocía todo el plan de trabajo que venía trayendo la mismísima Magda Rodríguez. Así que también conocía algunos trucos que utilizaba la productora estrella para subir el rating y por ende multiplicar los números en audiencia y también multiplicar todos los anunciantes. Y así facturar una gran cantidad de dinero que es lo que le importa a Televisa. Sin embargo amigos se llevaron la sorpresa del año porque Andrea Rodríguez no estaba preparada para asumir semejante cargo. De hecho Andrea no contaba con la experiencia suficiente así que al principio pues los directores de Televisa tomaron la decisión de que iban a poner pues una persona superior a ella para que la evaluara y también le enseñara todo lo que él sabía. Y esta persona que pusieron al principio fue el mismísimo Nino Canún Jr. Un productor que realmente tiene una experiencia completamente innata y era lo que él le iba a transmitir a Andrea Rodríguez. Sin embargo Andreita se puso en la peluca y dijo que no, que ella quería hacer todo completamente sola. Así que despidieron al otro porque ella pues iba a enfrentar este toro por los cuernos. Sin embargo las decisiones que ha tomado Andrea Rodríguez han repercutido directamente en la audiencia. La audiencia está completamente repudiada del programa de hoy ya que han incluido pues muchos temas de contenido subido de tono el cual simplemente le choca a la audiencia. Y al ver que este programa está al aire simplemente lo cambian. El rating del programa de hoy se ha venido cayendo en picada desde la despedida de Magda Rodríguez y por ende pues los directores de Televisa acaban de tomar una decisión y es no continuar trabajando con la mismísima Andrea Rodríguez. Porque realmente no están muy contentos con todas las decisiones que ha tomado esta mujer. De hecho pues ella misma ha votado a diferentes personas luego de prometer de que todos los cargos permanecerían iguales que cuando estaba su hermana Magda Rodríguez. Sin embargo hace dos semanas comenzó votando al mismísimo conductor español Pedro Prieto y también a Arturo Carmona simplemente porque a ella no le convencía y pues no le caía muy bien personalmente. Adicionalmente pues la mismísima Andrea Rodríguez pues trajo personas a quien su misma hermana había despedido en años anteriores. Realmente no entendemos pues por qué esta mujer está tomando semejantes decisiones pero realmente los directivos ya no están completamente de acuerdo. Así que únicamente la tendrán mientras se termina el contrato que habían firmado anteriormente porque no pueden despedirla en estos días debido a que ella les podría poner hasta una demanda. Andrea Rodríguez no estaría muy contenta con esta decisión y pues de hecho su trabajo se ve reflejado también en la pantalla chica ya que esta mujer hace desfiles y traje de baño cosa que no está muy bien visto dentro de las personas quienes ven este programa diariamente. Ya que se transmite en un horario al público entero donde no únicamente ven personas adultas sino también hay muchos niños pequeños pendientes de este programa. Adicionalmente pues ha decidido incluir una serie de debates que tienen que ver con temas pues muy desagradables y también subidos de tonos al punto de las relaciones íntimas. Que realmente hay cosas que muchos menores no deberían ni escuchar a las 9 de la mañana que es cuando se transmite este programa batutino. Amigos que opinan ustedes acerca de todo lo que está sucediendo dentro del canal de San Ángel realmente no es una sorpresa para nadie ya que anteriormente se había dicho que la familia de Magda Rodríguez únicamente estaba aquí por el nepotismo de la productora estrella y no realmente por su talento. Muchas personas de esta no tienen ni experiencia ni mucho menos la habilidad de tomar cargos como el que tomó a Andrea Rodríguez. Amigos los leo aquí abajo y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up. No te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo y formar parte de nuestra familia. Todos los días estamos colocando informaciones completamente sorprendentes para que tú puedas estar al tanto de todo lo que sucede con el mundo de las barándulas.